Hola, soy Mendy Rodríguez, arquitecta y máster en diseño interior, fundadora de Simple Home RD y hoy estás escuchando una menuda conversación sobre espacios que conectan con tu ser, tu bienestar, tu productividad por Menudo Podcast de APAP. Muchas gracias Mendy por venir a conversar con nosotros en Menudo Podcast sobre el diseño de los espacios laborales que motivan y nos generan bienestar a cada uno de nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y por permitirme estar y ser parte de esta conversación. Para comenzar, ¿por qué es importante que ahora en el 2022 se hable de la conexión entre los espacios y nuestro ser, pero también sobre productividad y bienestar? Somos una generación que vive una pandemia, por lo tanto, entre muchas lecciones que hemos aprendido, te puedo decir que una de ellas es aprender a apreciar nuestro entorno inmediato y ver cómo este nos puede ofrecer muchas cosas de acuerdo a cómo nosotros los adecuemos. Entonces, como interioristas y como diseñadores de interiores, nosotros vamos más allá de lo estético y lo funcional. Hoy en día, velamos por el valor y el significado de los elementos que conforman ese espacio. Tenemos en cuenta cómo influye la selección de los materiales, de los acabados, cómo influyen los colores, cómo influye la luz natural, la luz artificial. Velamos porque esta, al complementar el espacio, lo haga de la manera adecuada. Todos estos puntos que te estoy mencionando, si funcionan todos de una manera acorde a lo que buscas para tu espacio laboral y para tu espacio de hogar también, pueden resultarte muy productivos y te pueden ayudar con la concentración, con el enfoque y con la eficiencia en el espacio en general. Totalmente. Y alineado a eso que dices, algo que hemos visto en los últimos años aquí en nuestro país es el auge del teletrabajo y cómo muchas personas están trabajando desde sus hogares. ¿Qué cosas debemos considerar a la hora de adecuar uno de nuestros espacios en casa para poder realizar el teletrabajo? Nos dimos cuenta que nuestros hogares no estaban preparados para hacer espacios multifuncionales. Entonces, en ese momento, al ver las necesidades que teníamos en ese sentido, fuimos adecuando espacios para eso. No necesariamente un espacio de oficina, o sea, que vayas a un lugar de trabajo, te brinda tanto la comodidad, la tranquilidad, la privacidad y la eficacia espacial, digamos, para desarrollar tus tareas al 100%, pero en tu casa tú sí que puedes lograrlo porque es tu espacio, tú puedes acomodarlo a tu antojo y entonces, de acuerdo a ese desarrollo que tú tengas de ese espacio, tú puedes ser tan eficiente como en una oficina en tu hogar. Eso no te limita. Lo que te puede limitar es si no te organizas, si no estableces horarios, si no estableces un tiempo para eso y si no estableces también como límites en cuanto a las distracciones propias del hogar. Interesante también esa misma línea del teletrabajo, una cifra que encontramos que el 71% de los millennials prefiera el teletrabajo y claro, esto va a depender de la personalidad de cada quien, del tipo de trabajo que realice, pero de ahí nos surge la pregunta, ¿cuáles serían algunos consejos para adaptar mejor los espacios del hogar precisamente para eso que tú dices, para que nos brinden esa productividad y esa eficiencia en nuestras tareas diarias? Sí, mira, lo primero que yo te diría es que tienen que ubicar el espacio ideal. Debe ser un espacio donde, como dije en la pregunta anterior, puedas limitar las distracciones propias del hogar y más nosotras las madres que tenemos a los niños, que tenemos a los perros, que tenemos que llevar la casa, ¿verdad? Que vienen y te interrumpen cada cierto tiempo. Nosotros tenemos que establecer reglas en base a eso. Luego que tú defines el lugar, debes procurar que ese lugar tenga una entrada de luz natural. Preferiblemente que tenga una ventana, porque de vez en cuando no solamente es la parte de la iluminación, también es parte de la ventilación y el hecho de que de vez en cuando puedas como tomar un respiro y mirar hacia afuera, o sea, mirar fuera de las cuatro paredes donde estás encerrada. Aligerar un poco la vista, la carga de trabajo. Lo segundo sería que, como ya dije de la ventilación que lo mencioné, que sea un lugar ventilado, que no esté ni muy frío ni muy caluroso porque vas a estar incómodo. Tienes que velar porque tengas un escritorio cómodo con el espacio necesario para lo que realmente necesitas para desarrollar tus actividades. La silla debe ser ergonómicamente cómoda porque tienes que entender que vas a pasar mucho tiempo ahí sentado y que tengas a la mano todas las herramientas que necesitas para desarrollar esas tareas, ya sea computador, una impresora, material gastable. La idea es que no te estés parando a cada rato a buscar algo, sino que tengas todo a la mano. Pero sobre todo, lo más importante, que después que adecúes tu espacio, tu escritorio se mantenga despejado con lo justo que necesites sobre él. Porque cuando tienes desorden, el desorden te limita la concentración y pone la mente a divariar. O sea, te lleva a la pereza, te lleva a la procrastinación. Entonces, debemos evitar el desorden. Mientras más orden, más concentración. Y tú has dicho una palabrita clave que es la organización. Que verdad, suena tan fácil de decir, pero a veces es un poco complejo llevarlo a la práctica. Hemos hablado de qué cosas tiene que tener ese espacio, qué características para que sean funcionales. Ahora, ¿cómo podemos lograr que esa organización la podamos llevar a cabo y que sea sostenible en el tiempo? ¿Por dónde o por qué empezar? Lo que siempre le digo a mis clientes y que también lo hago dentro de mis organizaciones, o sea, el proceso que llevo a cabo dentro de mis organizaciones, es que lo primero que tienes que agotar es un proceso de sacar todo y descartar lo que no usas. Aplica tanto en el espacio laboral como en el espacio residencial. En la parte laboral, es lo que te digo, ten solamente lo necesario. No tengas distracciones sobre el escritorio. Deja lo básico. Y luego tienes que asignarle un lugar a esos elementos. Preferiblemente se agrupan, por ejemplo, el material gastable, lo agrupas y entonces de ahí tú le asignas un lugar. Y tienes que velar porque ese lugar, porque ese elemento siempre vuelva a su lugar. Porque cuando no es así y lo vas acumulando, entonces ahí es que se presenta el desorden. Bueno, ya hemos hablado del teletrabajo, pero también otro concepto novedoso y que ha surgido es el hot desking, o en español la mesa caliente, que consiste un poco en que las empresas se están adecuando para que cada colaborador pueda ir y cambiar de escritorio según el que esté disponible en ese momento. Un poco como el método de co-working llevado a las empresas. ¿Qué opinión te merece esta práctica? Mira, esa práctica me parece súper enriquecedora. El hecho de tú poder compartir con colaboradores que te inspiren, que te motiven a hacer un mejor trabajo, que te traigan nuevas ideas, que tú puedas compartir un espacio de una manera relajada, te ayuda a que tus ideas fluyan mejor. Además de eso, como veo que lo están empleando en ciertas empresas, donde tú como que programas tu tiempo de asistencia y eliges el escritorio y eliges el área en la que quieres trabajar, ya sea que un día quieras trabajar sola o un día quieras trabajar con tus colaboradores, como que este proceso te invita a tú tener una mejor planificación de tu tiempo. Y me encanta, obviamente, es orden en todos los sentidos. Entonces, tú planificas tus horas, tú planificas tus días y encima de eso, te ayuda a salir de tu zona de confort porque nosotros no estamos acostumbrados a compartir nuestro espacio inmediato con muchas más personas. Entonces, esto sí te ayuda a ser más abierto, como dije, a salir de tu zona de confort y a ser más empático con los demás porque aprendes a trabajar en equipo. Entonces, es un método que realmente me parece maravilloso, me parece súper bien que lo estemos practicando y mucho más en las empresas. Y subrayo eso que dices de más empáticos, que te ayuda a abrir la mente porque precisamente ese toque de equipos multidisciplinarios, de personas de diferentes áreas trabajando juntos en un espacio, pues ayuda a que esas ideas se puedan enriquecer, como tú has comentado. Claro que sí, porque imagínate que seamos de diferentes equipos, tú de recursos humanos, yo un proceso creativo. Hay ideas que a lo mejor para ti son más lógicas, para mí mucho más creativas o abiertas o locas, digamos. Entonces, en ese sentido sí podemos como llegar a una media, puedo escuchar tu parte lógica, puedo como adentrarla a mi idea y realmente se puede lograr un muy buen resultado cuando tú tienes varias mentes pensantes. Totalmente. Tú sabes, Mente, otro tema importante cuando hablamos de los espacios y el uso que les damos a estos, cuando hablamos de iluminación, de incorporar elementos de la naturaleza, pues es precisamente la salud mental y cómo todo esto impacta en cómo nos sentimos. ¿Qué opinión tienes tú sobre estos dos componentes, salud mental y el bienestar de los espacios? Está demostrado que el espacio influye en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, los colores. Los colores impactan en nuestras emociones y en nuestras actitudes. Entonces, si te puedo mencionar los colores, por ejemplo, el azul, el verde, te transmiten tranquilidad, te invitan a la concentración, transmiten calma y el verde de por sí te conecta con lo que es la parte de la naturaleza. Otros colores como el rojo, el naranja, el amarillo son colores muy energéticos. Entonces, transmiten creatividad, transmiten, como dije, energía, transmiten seguridad y entonces te van ayudando a desarrollarte en tu trabajo según esas actitudes y esas emociones. La luz de por sí influye mucho. La luz del sol, precisamente que es la luz natural, es una luz que nos da mucha energía. Por eso que tú ves que la gente a veces, en otras ciudades donde podemos disfrutar de espacios más abiertos, tú ves que las personas salen de las oficinas y salen a comer a un parque o algo. O sea, es para tomar esos rayitos de sol como que nos renuevan, vamos a decir. Y la luz artificial ayuda a complementar esos espacios. Está la luz que es cálida. Esa luz cálida provee elegancia, como su nombre lo indica, da calidez, proyecta espacios más relajados, mientras que los colores fríos te mantienen despierto. Por lo tanto, tú estás más enfocado, estás más al tanto y puedes ser mucho más productivo. En cuanto a las texturas, las texturas también te evocan emociones, te evocan recuerdos. Entonces, ya de acuerdo a cómo tú quieres que el usuario se sienta, entonces tú empleas esos materiales en el espacio. Buenísimo. Tú sabes que otra información interesante que vimos por ahí en tus redes es que dices, dile no al reguero y sí a una vida en bienestar. ¿Consideras que nos cuesta o por qué nos cuesta tener nuestros espacios organizados? Sí que cuesta. Es una realidad. Cuesta tiempo, cuesta esfuerzo y cuesta disciplina. O sea, esos son como los tres pilares claves de la organización. Te digo porque nosotras como mujeres cumplimos varios roles. Entonces, ser madre, ser hija, ser esposa, trabajar, llevar la casa. Vamos como dejando nuestra casa para último y la vamos como hasta descuidando poco a poco porque llegamos cansadas, porque tenemos muchas cosas que atender. Y bueno, vamos dejando la casa para último. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la casa no solamente la usamos nosotros. La usa tu esposo, la usa tu hijo, está tu perro o si tienes más niños. Entonces, cuando una casa es de múltiples usuarios, hay que entender que cada uno tiene su forma de pensar, su forma de comportarse, hábitos y personalidades que no son iguales. Por lo tanto, tratar de que todos se enfoquen en un mismo objetivo es medio complicado, pero no es imposible. Lo que yo digo es que para tú lograr que en tu casa todos colaboren, primero tienes que concientizarlo de forma asertiva, hablar con ellos y explicarles qué quieres lograr y por qué lo quieres hacer, que muchas veces lo que hacemos es como molestarnos y nos encerramos en nosotras mismas y bueno, así nadie colabora. Mientras que si les explicas a los niños y si sirves de ejemplo para el resto de la casa con ese sistema de orden que tú establezcas, que a ti te funcione, entonces los otros sí van a colaborar porque una casa recogida a todos nos gusta y una casa recogida es una casa en bienestar. O sea, llegas a una casa donde todos se sienten agradables, una casa que incluso a más organización, más limpieza y eso se siente bien. Si las personas que nos están escuchando, y hasta me incluyo, quisiéramos empezar hoy a vivir ese sistema de organización, pero entonces nos sentimos abrumados porque hay muchos espacios en la casa que, bueno, necesitan de ese sistema. ¿Por dónde empezar? ¿Qué pasos podemos seguir? ¿Qué sistemas tú recomendarías que podemos aplicar? Siempre aconsejo empezar por un espacio pequeño. Si decides que empezar por tu clóset, te vas a abrumar y vas a tirar la toalla. Entonces, yo siempre digo, elige una gaveta, elige tu mesa de noche, algo pequeño, saca todo, límpiala. Siempre es importante limpiar esos espacios que se van quedando porque da pereza sacar todo todos los días para limpiarlo. Límpialo, agrupa esos elementos por categoría, si estas son medicinas, si estas son cremas, si estas... Y busca cómo esos grupos tú puedes colocarlos si te cabe, porque tampoco es que podemos llenar el espacio de organizadores, pero si te cabe, busca esas herramientas que te ayuden a mantener esos grupos en su lugar. Porque tú sabes que, por ejemplo, las gavetas se ruedan y eso. Y luego, coloca esas cosas que sí quieres conservar. O sea, si tú entiendes que hay parte de esa gaveta que realmente tú ni la has visto en seis meses, saca eso. Eso es lo que te está ocupando espacio, está haciendo horguero, está haciendo polvo. Entonces, sácalo y déjalo esas cosas que realmente tienen un significado para ti. Eso es lo que yo le diría a... Le digo a mis clientes y se lo digo a ustedes como pasos que pueden hacer. Es sacar, limpiar, descartar, agrupar y volver a colocar en un lugar asignado que sea su lugar definitivo. Y claro está, siempre hay que mantenerlo. Eso no es que se organiza una vez y te olvidaste de eso, ¿no? Tienes que volver cada cierto tiempo a ver que el orden que estableciste se está manteniendo. Entonces, sería crear ese sistema según nuestro estilo de vida, según las personas con las que compartimos ese espacio y que sea sostenible en el tiempo. Sí, es el sistema que vayas a crear, que vayas a establecer, que para ti sea cómodo, tiene que ser pensado en tu rutina y en tus necesidades. Por ejemplo, en la cocina, si ustedes son unas personas que realmente elaboran comidas muy, valga la redundancia, elaboradas, que utilizan muchos platos de servir, que ponen la mesa con una vajilla bonita todos los días. Entonces, esas son piezas que ustedes tienen que tener a la mano. A diferencia de otras personas que a lo mejor usan una misma vajilla cada día de diario y ya luego de forma más casual tienen un especial por temporada, no es lo mismo. Esas vajillas tú las guardas por un tiempo y dejas a la mano lo de tu uso diario. Entonces, claro, el sistema que establezcas sí va de acuerdo a tus necesidades y a tu rutina. Y para esas personas que están en proceso de comprar su primer apartamento o de mudarse o del primer local para su empresa, ¿qué consejo le darías para que integren ese diseño y organización del espacio desde cero, desde ya? Eso sería lo ideal. Simple Home nace de esa idea, de la idea de planificarnos, incluso desde antes de adquirir el inmueble. Te puedo decir que la planificación es como la parte esencial. Cuando vas a adquirir tu primer apartamento, tienes que fijarte en cómo está distribuida la cocina, en cómo están distribuidos los clósetes. Y si no tienen, por ejemplo, un mobiliario de cocina o de clóset, cuando lo vayas a adquirir, entonces tienes que tener en cuenta qué tienes, cuál es el contenido que se va a colocar allí. Y partiendo de eso, entonces tú desarrollas la distribución. A lo que voy, para que me entiendan un poco más, es que no es lo mismo que, por ejemplo, a ti te encanten las carteras y a mí me encanten los zapatos. Tú vas a tener un montón de carteras, yo voy a tener muchos zapatos. Y entonces, de ahí, nuestros clósetes nunca van a ser iguales. Y esas son, muchas veces, cuando se diseña, no es que se diseñe mal, se diseña en base a la funcionabilidad de la cocina en el espacio. O sea, tomamos en cuenta el triángulo de trabajo, bueno, que la estufa está aquí, la nevera está aquí, el fregadero está aquí. Pero cuando organizamos, nos vamos un poco más allá. Tenemos que pensar en nuestras pertenencias, en nuestras pertenencias, y cómo las ubicaríamos dentro de esa cocina. Lo ideal es que, por ejemplo, los vasos y copas estén más cerca de la nevera. Entonces, las ollas, sartenes, especieros, todo esté más cerca de la estufa. Igual los platos de servir. Y cerca del fregadero, cosas de limpieza y ya otras partes que no son tan intrínsecas de la cocina. Entonces, a eso, cuando tú tienes la planificación, entonces tú dices, bueno, ¿qué tengo más? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Cómo sería más óptimo? ¿Cómo sería más eficiente el espacio dentro del hogar? Buenísimo ese menudito que no acabas de dar. Porque efectivamente los espacios no deben solamente verse bien, sino también ser funcionales. Y adaptados a nuestro estilo de vida. Y alineados a eso mismo, Mendy, ¿tienes alguna recomendación adicional como, en tu experiencia, como también dueña de un negocio, de qué cosas considerar a la hora de comprar una vivienda, ya sea para uso familiar o un local, para empezar ese emprendimiento o ese proyecto que tenemos en carpeta? Tienes que tener en cuenta cuáles son tus necesidades y cuáles son tus requerimientos. Cuando tú vas a adquirir un espacio laboral, una oficina, tienes que llevar a la mesa tanto tus necesidades y tus requerimientos como la de tus colaboradores. Y también tienes que tener en cuenta cuál es la esencia de la empresa, qué quieres comunicar, cuáles son sus pilares, sus valores y los objetivos que quieres lograr. Y distribuir, hacer un diseño en base a eso. Que las áreas cumplan funciones y que los elementos que van en esas áreas permanezcan en esos lugares. Y velar porque sea así. Y que los acabados, los materiales, los colores, la iluminación, todo lo que coloques dentro de ese espacio, comunique tus ideas, comunique tu personalidad, que tú te sientas identificado y a gusto con eso. Y que también reflejen la experiencia que tienes en esa área. Aplica igual para el hogar. Tienes que adquirir un inmueble con el que te sientas a gusto. Si eres una persona que te gusta más que los espacios sean abiertos o que los espacios sean cerrados. Si necesitas más espacio de clóset, si necesitas más espacio de cocina. Todo va a estar de acuerdo a lo que necesites. Y cuáles son como tus requerimientos. Ya nos has dado buenísimos consejos, pero desde tu experiencia como madre, como dueña de una mascota, como una empresaria joven, ¿qué cosas consideras tú que te han ayudado y que te han funcionado en tu día a día? El orden. Yo te lo puedo resumir en orden y en crear hábitos. Hábitos que te lleven a lograr ese orden. No es solamente un orden espacial, es un orden mental, es un orden de agenda, de tiempo, donde tú como madre cumple tus funciones y para ellos, como ya dije, tú seas un ejemplo. O sea, si llegas a la casa y te quita los zapatos y tira los zapatos, ¿qué ve el niño? Ese comportamiento. Entonces, por lo tanto, lo van a repetir. Tienes que crear hábitos que te lleven a lo que quieres lograr y a la vez tener límites y tener reglas porque así es que funcionan las cosas. O sea, tú estableces tus parámetros, estableces tus límites y tratas de explicárselo a ellos y de enseñarle a ellos cómo son las cosas, de concientizarlos. Las mascotas, obviamente, son un poquito más complicadas que los niños, pero no es imposible. Por ejemplo, mi perrito Paco es una raza bien hiperactiva. Ya está más calmado porque ya está un poquito mayorcito, pero nosotros los enseñamos desde pequeño a ir a su bandeja. Y él tiene su spot en la casa y se les respeta y él siempre va ahí. Entonces, por ese lado ya yo estoy tranquila porque yo sé que el perrito no va a estar haciendo un desastre en toda la casa. Igual yo le tengo áreas restringidas a él. El estudio tiene alfombra, le encanta rodarse arriba de la alfombra, entonces yo se lo limito un poco. Y con los niños igual. A mi niño, yo lo enseñé desde pequeño que había un momento de jugar y un momento de recoger. Y ese momento de recoger yo traté de hacérselo un poco más ameno. Le cantaba, lo ayudaba, lo hacía tipo juez, y hoy en día yo solamente le tengo que decir, Nico, mira, ya es hora de recoger. Que sí, hay días que él no está en eso, que me cuesta, pero trato de ser disciplinada y de cada día recordárselo y un día él sí lo hace. Así mismo. O sea que sí es posible. Los niños y las mascotas también pueden formar parte de ese sistema de orden. Claro que sí, es totalmente posible. Lo que con los niños tiene que ser un sistema muy friendly. siempre recomiendo el uso de contenedores porque los juegos de por sí hacen mucho ruido visual. Entonces, cuando tú los pones en cajas de colores, los puedes poner en canastas de tela que tengan figuras de muñecos que a ellos le gusten o colores que le gusten y eso, tú se lo puedes colocar y decirle, mira, los carritos van aquí, tal cosa va aquí, los bloques van aquí. Y cuando te pongas a recoger con ellos o la chica que te ayuda en casa, pues entonces ellos van aprendiendo a que eso es parte del jugar. Yo saco, pero yo también tengo que entrar. Y no siempre va a ser perfecto, pero se hace. Mandy, voy a mencionar algunas palabras y quisieras que me digas lo primero que te llega a la mente cuando las menciones, ¿ok? Bienestar. Tranquilidad. Productividad. Tiempo y eficacia. Oficina. Trabajo. Hogar. Refugio. Mujer. Fortaleza. Buenísimo. La verdad que sí, esa fortaleza que llevamos en todos los espacios donde nos desarrollamos. Mandy, interesantísima ha sido esta conversación contigo. La verdad que hemos visto distintos espacios, sus usos, cómo los podemos tener más organizados y cómo estos impactan directamente en nuestro bienestar. Más ahora que a veces las líneas están muy difusas y entre el teletrabajo, el trabajo presencial y también pues nuestros hogares, podemos crear ese sistema de orden que se adapte a nuestro estilo de vida y que nos ayude a ser más productivos. Bueno, gracias por la invitación y de verdad que gracias por esta conversación tan amena y tan interesante. Muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.